Hola, ¿Qué tal? Amigas, amigos, señoras y señores, Jorge Romero, el propio Miguel Ángel Mancera, están pues relegados de los propios cuadros panistas que pretenden una candidatura en dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro y esto porque avanzan las indagatorias sobre el llamado cártel inmobiliario en la Ciudad de México. Ernestina Godoya, quien usted ve en pantalla, que es la titular de la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México, ha pues ha generado incluso detenciones, creo que tiene una ficha roja, Von Roerich, el que está involucrado en estos eventos, pero también las investigaciones alcanzarían no solo a Jorge Romero, a quienes los propios candidatos panistas o aspirantes panistas no quieren ver ni quieren que se les relacione con él. Seguramente pronto habrá más noticias al respecto porque Miguel Ángel Mancera o anda de vacaciones o también está muy preocupado por lo que pasa. ¿Qué es el cártel inmobiliario de la Ciudad de México? Un grupo de panistas en diferentes alcaldías que hicieron pingües negocios con diferentes edificios que les autorizaban, por decir, un edificio de dos plantas y lo hacían de seis. Ahí se llevaban departamentos, estaban ligados con empresas, con contratistas, con ese tipo de negocios y se hizo mucho dinero. Hay detenidos incluso por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con un trabajo extraordinario de Ernestina Godoy incorruptible. Le llaman la fiscal de hierro en la Ciudad de México porque no se le van vivos. Ahora, esto es fuerte, claro, que se sabe hasta el momento del cártel inmobiliario de Laberito Juárez, fraudes por siete mil ciento cuarenta y dos millones de pesos y ochocientos departamentos ilegales, entre las cosas que se les han encontrado. Sedubi informó que entre el dos mil ocho y dos mil veintidós se construyeron dos ciento sesenta y cuatro pisos excedentes en ciento treinta edificios derivados de actos ilegales entre desarrolladoras y autoridades. Tras casi tres meses de haber instalado la mesa de registro y atención a posible a posibles víctimas de corrupción en desarrollos inmobiliarios operado por el llamado cárter inmobiliario. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Sedubi, informó que se contabiliza al menos ochocientos departamentos que fueron construidos en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México sin cumplir con la normatividad. De acuerdo con la dependencia del gobierno capitalino, se estima que entre los entre el dos mil ocho y dos mil veintidós, fíjense nada más, se construyeron dos ciento sesenta y cuatro pisos excedentes en ciento treinta edificios derivados de actos ilegales. Estos inmuebles habitacionales representan una defraudación de más de siete mil ciento cuarenta y dos millones de pesos, según la investigación de la propia Sedubi y la consejería jurídica de servicios legales. ¿Cuánto representa económicamente la corrupción de estas construcciones y los que se acumulen en dinero son siete mil ciento cuarenta y dos millones de pesos? Eso representa la corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez, comentó el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Carlos Alberto Ulloa Pérez. Algunos de los edificios identificados se ubican en Filadelfia veinte y ochenta y dos, y Nueva York doscientos catorce en la colonia Nápoles. Adolfo Prieto diez treinta y ocho y Tlacoquemácatl cuatrocientos treinta en la colonia del Valle Centro, así como Iscatopán doce en Vertis Narvarte, los cuales tienen viviendas y hasta tres pisos de más a lo que tenían permitido. ¿Cuál es el modus operandi detectado por las autoridades capitalinas? De acuerdo con Ulloa Pérez, la Sedubi emite un certificado único de zonificación de uso de suelo para cada proyecto de vivienda comercial en la Ciudad de México, en el que se establece el número de pisos permitidos. Sin embargo, en trámites posteriores, las autoridades de la Alcaldía Benito Juárez avalaban la irregularidad de pisos de más mediante la manifestación de construcción, el aviso de terminación de obra, la autorización de uso y ocupación, y la regularización de construcción. El funcionario detalló que en el periodo dos mil ocho a dos mil once se edificaron cinco inmuebles con doce pisos excedentes. De dos mil doce dos mil quince, veintisiete edificios con sesenta y ocho niveles de más. De dos mil dieciséis a dos mil dieciocho, cincuenta y ocho edificios y ciento ochenta y ocho niveles extras, y de dos mil diecinueve dos mil veintidós, cuarenta inmuebles inmuebles con sesenta y seis pisos excedentes. Juan L.K. López, presidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Mexicana de Urbanistas, remarcó que no hay que olvidar que los principios, los principales afectados de estos actos de corrupción inmobiliaria son los ciudadanos, ya que los edificios que no respetan la normatividad, ponen en riesgo su seguridad y patrimonio. Cuando se compra o renta un inmueble, cuyas condiciones son dudosas en términos de cumplimiento de las normas, el riesgo lo corre al ciudadano, por supuesto, la corrupción genera dinero mal habido, pero los principales afectados son quienes ocupan esos departamentos. En ese sentido, recordó que durante el mismo, el sismo ocurrido en el año dos mil diecisiete, edificios con un par de años de antigüedad colapsaron debido a que tenían pisos demás fuera de norma, producto de una discrecionalidad que hay que evitar en los instrumentos de planeación y ordenamiento territorial. ¿Cuáles son los elementos jurídicos que se violentaron? El consejero jurídico y de servicios legales de la Ciudad de México, Néstor Vargas Solano, expuso que este centro, este consejo, resulta cuál sería la ruta jurídica que interpondrá ante los hechos de corrupción inmobiliaria en la capital. Por el momento, dijo, se presentarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de Justicia, todas las violaciones a la Ley de Desarrollo Urbano y el Reglamento de Construcciones que cometieron los desarrolladores. También se dará vista la Contraloría General para iniciar una investigación contra los servidores públicos involucrados y se revisarán los procedimientos de los notarios públicos en el régimen de propiedad en condominio. Vargas Solano aseguró que el objetivo es encontrar una resolución que no afecte a las personas que adquirieron una de estas viviendas, sin saber las irregularidades bajo las cuales fueron construidas por lo que queda en el tintero, si las autoridades capitalinas accederán a legalizar lo ilegal para lograrlo. Es decir, esto tiene un trasfondo donde, pues, caray, suman 198 inmuebles tan solo en la alcaldía Benito Juárez, relacionados con el cártel de inmobiliario, lo declaró Claudia Sheinbaum. Ahora, también están, ah, caray, qué bolé, están involucradas en esta, en este asunto del cártel inmobiliario, personajes como este. Los panistas ya toman distancia de Jorge Romero por el cártel inmobiliario. ¿Aspirantes a alguna candidatura rumbo al 2024? Serían los que buscan poner distancia con el panista cuyos cercanos han sido acusados de corrupción inmobiliaria, recordando que se han generado órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República y por la misma Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Los aspirantes, entonces, a algún cargo de elección popular en 2024 no quieren estar cerca del líder de la bancada panista en la Cámara de Diputados ante la alerta de que el caso del cártel inmobiliario pudiera salpicarle. Se dice que el coordinador de la bancada del pan cuenta con todo el respaldo de su partido, también del PRI-PRD en Va por México. Se dice que varios panistas que buscan candidaturas en las próximas elecciones tomarían su distancia. Y es que habría un verdadero nerviosismo en la bancada de los diputados del pan sobre el futuro de su coordinador por posibles acusaciones en su nombre. Algunos que podrían verse afectados el cártel inmobiliario sería la propia Margarita Zavala, quien busca posicionarse como candidata para la jefatura de gobierno por la Ciudad de México. Pues ella ya se desafó, dijo, no, no, yo no quiero participar. Pues no que andaba muy decidida. Bueno, es que este tema del cártel inmobiliario, le explico, ya se lo di a conocer los detalles, pero son los propios afectados los que compraron, sin conocer las tranzas que habían hecho los panistas en la alcaldía Benito Juárez, pero que se ha extendido a otras alcaldías más. Los fantasmas del pasado estancarían el proyecto de Margarita Zavala por la Ciudad de México. Sus dichos contra el panismo por el cártel inmobiliario y la guardería ABC todavía le juegan en contra. Entre muchas otras cosas, la señora de Calderón, la diputada Margarita Zavala del Partido Acción Nacional, encontraría poco apoyo para construir su candidatura por la Ciudad de México en 2024, y es que su proyecto se estaría prácticamente estancado. Según lo que se ha comentado, la falta de apoyo a Zavala en las filas del PAN sería debido a que recientemente recibió comentarios negativos en redes sociales al inaugurar una estancia infantil en la Ciudad de México, donde le recordaron el caso de la guardería ABC. La ex primera dama también ha recibido comentarios negativos después de que su esposo, el expresidente Felipe Calderón, consiguiera su permiso de residencia en España. Por si eso fuera poco, al interior de Acción Nacional también ha tenido que enmendar su relación con Jorge Romero y Christian von Roerich, ya que cuando renunció al PAN, en el sexenio pasado los atacó justamente por el cártel inmobiliario. Es decir, ella también sabía de esto y Felipe Calderón también. Esta fragmentación de su bloque en el propio PAN ha ocasionado que la legisladora vea difícil que se pueda llevar a buen puerto su proyecto político para gobernar la capital. No es cosa menor, le explico a usted. Jorge Romero, que ha sido muy gritón, sabe manejar a los gritones también dentro de la Cámara de Diputados cuando se trata un tema de reforma o algún, bueno, pues el paquete incluso de egresos de la federación. Ha sido el operador político del PAN y está en la mira de Ernestina Godoy que no se le van vivos porque si algo tiene esta fiscal conocida como la fiscal de hierro allá en la Ciudad de México, es donde pone el ojo pone la bala, en el buen sentido de la palabra y en el sentido político. Es decir, si Jorge Romero está involucrado, que también le puedo adelantar, Miguel Ángel Mancera está por las mismas, ya ha pedido la protección de sus amigos, entre ellos el propio Monri, que no tiene nada que hacer ahí porque en la Ciudad de México no tiene las palancas que luego puede sostener en el llamado Poder Judicial, hoy tan en duda, por tantas grillas internas que traen y tan malos resultados que ha dado. Si Margarita Zavala se lanza a la candidatura, pues tendría que enfrentar todo esto, todo esto y más que se le va a presentar, pero todavía están personajes como el mismo Miguel Ángel Mancera, que fue jefe de gobierno y a quien nunca llamaron a declarar por el famoso caso de la línea 12 del metro y que también estaría pendiente. Margarita Zavala, ya el mencionado Von Redich, que también está entrado con ese tema del cártel inmobiliario, pues fue una tranza que dejó múltiples, miles de millones de pesos a los que hicieron acuerdos con desarrollos inmobiliarios, por supuesto, ganando mucho dinero, excediendo los pisos que estaban permitidos y es que en zonas de alta peligrosidad por sismos, debieran tener cuidado y por eso existe una secretaría que establece mediante dinámicas técnicas y científicas cuántos pisos pueden construirse en un edificio. Los cambios de uso de suelo, el uso de materiales y demás, pues corren a cargo de las inmobiliarias. Todo eso lo pudieron evadir mediante acciones legaloides y que hoy por eso están en la mira de las autoridades. ¿Por qué motivo se permitió tanto tráfico de influencias, cambio de uso de suelo, construcción de edificios demás que suman más de siete mil millones de pesos en en perjuicio de los propios adquirientes de estos departamentos? Pues por corrupción, no hay otra palabra. Ahora que está bajo la mira de la autoridad, en este caso procuradora de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, pues Claudia Chemba ha dicho y lo ha declarado, no nos vamos a detener y caiga quien caiga, se va a actuar. Cuando empezaron a gritar que eso era persecución política, les dijo, no es persecución política, es corrupción. Y bajo ese criterio se actuará, conforme a la ley. No hay protegidos, no hay perdón para nadie porque es un acto ilegal el que se persigue y por lo tanto, pues es que perjudicaron a mucha gente. Todos los que compraron personas, familias, que compraron este tipo de departamentos, pues pagaron el dinero por esos departamentos sin saber, quizás muchos de ellos, que eran ilegales. De ese tamaño es el ilícito que se le puede fincar o el presunto, la presunta responsabilidad sobre Jorge Romero, el líder de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, tanta, tan persignados, tan no, nosotros somos los buenos, pues buenos para qué. Ahí están las acciones en Miguel Hidalgo y en otras alcaldías, pero pues por eso se mueve poquito, poquito, casi ni se ve Miguel Ángel Mancera, está por la misma, por las mismas, y aparte, también Margarita Zavala sabía de eso, y por omisión, hay algún tipo de, vamos, de alguna manera se le puede también llamar a declarar precisamente por omisos en el tiempo de Calderón, Felipe Calderón y Margarita Zavala. Interesante tema este del cártel inmobiliario, estaremos muy atentos, será que les llega su Navidad. Amigas, amigos, yo regreso con más, más información para ustedes.